¿Sabes cuál es el animal más rápido que existe? ¿Sabes qué velocidad alcanza? Te lo explicamos en este vídeo de Bioenciclopedia con una lista de los 10 animales más rápidos del mundo. ¡Empezamos! 1. Peregrino. Conocido como el ave más rápida del mundo, el peregrino puede alcanzar velocidades de hasta 322 km hora, 200 millas por hora, durante su característico picado en picada para cazar presas en vuelo. Esta habilidad de caza le permite atrapar aves en pleno vuelo, demostrando su dominio de los cielos. 2. Guepardo. En tierra, el guepardo es indiscutible rey de la velocidad. Puede alcanzar de 0 a 96 km hora, 60 millas por hora, en tan solo 3 segundos, convirtiéndolo en el mamífero terrestre más rápido. Esta rapidez es crucial para su éxito en la caza, ya que depende de la sorpresa y la velocidad para atrapar a sus presas. 3. Antílope saiga. Este antílope de aspecto inusual es conocido por su velocidad excepcional. Puede correr a velocidades de hasta 80 km hora, 50 millas por hora, lo que le permite escapar rápidamente de los depredadores en las vastas estepas de Eurasia. 4. Avefría europea. En el aire, el avefría europea es uno de los más rápidos. Puede alcanzar velocidades de hasta 97 km hora, 60 millas por hora, en vuelo. Y su característico vuelo ondulante y rápido es una vista común en las zonas de pastizales. 5. Marlín negro. En los océanos, el marlín negro es conocido por su velocidad. Puede nadar a velocidades de hasta 82 km hora, 50 millas por hora, lo que lo convierte en uno de los depredadores más veloces del mundo submarino. 6. Gacela de Thompson. Otra corredora terrestre. La gacela de Thompson puede alcanzar velocidades de hasta 80 km hora, 50 millas hora. Su agilidad y velocidad son una defensa vital contra los depredadores que acechan en las llanuras africanas. 7. Libélula común. En el mundo de los insectos, la libélula común es una de las más rápidas. Puede volar a velocidades de hasta 58 km hora, 36 millas por hora, permitiéndole cazar insectos en pleno vuelo. 8. Gavilán. Entre las aves rapaces, el gavilán es conocido por su velocidad y agilidad en vuelo. Puede alcanzar velocidades de hasta 61 km hora, 38 millas por hora, mientras caza en los bosques y áreas arboladas. 9. Atún aleta amarilla. En las profundidades del océano, el atún aleta amarilla es un nadador rápido. Puede alcanzar velocidades de hasta 75 km hora, 47 millas por hora, lo que lo convierte en un objetivo desafiante para los pescadores deportivos. Y por último, 10. Lobo gris. Entre los mamíferos terrestres, el lobo gris es un corredor ágil. Puede alcanzar velocidades de hasta 70 km hora, 44 millas por hora, en persecuciones cortas, mientras caza presas en manada. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Conocías todos los animales de esta lista? Escríbenoslo en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre los mamíferos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!